Música Queridas madrecitas lindas, hoy día es el día de rendir homenaje a nuestras madres, a esa madre chalaca que se levanta a las 5 de la mañana después de arreglar el desayuno para sus hijos, y sale a trabajar a esa madre que regresa por la noche para ver cómo están sus hijos. A ellas me postro con mucha reverencia el día de hoy, en este sagrado día de la madre. Esto debe ser, como muy bien se dice, un homenaje permanente a la madre. Música Este evento es algo maravilloso, Bebe nos está mandando el rector Miro, la mamá de Pachatunde, estamos agradecidos por este evento que nos está mandando, etc. Nos estamos yendo a Valle Verde, le dejo mi corazón, gracias. Música Feliz día mamá, feliz día mamá, feliz día mamacitas, feliz día madrecitas. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados. Música